Hoy en Cocina con mi madre tenemos... Merluza rellena Merluza rellena al horno Es verdad, pero yo no quería decir un título tan grande Es que ella desde que tiene horno nuevo, todo lo quiere hacer al horno Hombre, todo no, pero lo que puedo, sí Como veis, nosotros hemos hecho una presentación de la merluza completa en una bandeja Si queréis saber cómo lo hemos hecho, aquí tenéis la receta Os suscribís, le dais a la campanita y os llega en un momento Hoy lo ha dicho en la presentación ¡Y punto! Y luego lo digo otra vez Sí, claro, y luego al final lo cuentas Bueno, pues eso, vamos allá con la receta Cocina con mi madre Los ingredientes para la receta de hoy son Merluza, salmón, langostino, patata, cebolla, vino, caldo de pescado, ajo, perejil, limón, pimienta, aceite y sal Empezamos la receta preparándole la cama a la merluza Para ello, pongo una gotita de aceite y con una brocha pinto toda la bandeja Voy colocando las patatas de forma que me entren todas y que queden muy bien puestas Como habréis visto, yo ya las tengo cortadas en rodajas, lo que se dice patatas panaderas Y ahora seguimos poniendo la cebolla que yo la tengo cortada en juliana Que en mi caso es cebolleta Le va muy bien la cebollita francesa pero no he encontrado Y ahora le pongo otra gotita de aceite encima de las patatas Y le pongo un poco de pimienta molida negra Y por último un poquito de sal Y una vez lo tenemos salpimentado, lo voy regando poquito a poco con el vino blanco Y le pongo también un poquito de fumé de pescado Y ahora llega el momento de ponerla en el horno Bueno, espérate un segundo a ver si yo puedo decir algo Hemos empezado la receta diciendo, le hacemos una cama a la merluza Y yo digo, pero ¿esto qué es? Es que es la merluza esta que yo compro, estaba muy cansada Es un poco mala, ¿no? Bastante, bastante Esto de hacerle una cama a la merluza, ¿qué es? Prepararle la bandeja con sus patatitas Para que cuando estén ya tiernitas en el horno, ponen la merluza encima Ah, porque no se mete todo a la vez No Ella dice, no ¿Y yo qué sé? ¿Yo sé algo? Pues ya te lo digo yo Infórmeme usted, señora Ahora metemos las patatas al horno con su cebolla Para que se vayan haciendo Entonces cuando ya las patatas estén tiernitas, le ponemos la merluza encima Porque tiene diferente cocción Claro, la patata necesita un poco más que la merluza Vale, vale Es que el que no sabe, pues tiene que preguntar Y el horno lo tenemos precalentado porque lo llevo yo oliendo un rato Sí, el horno lo hemos puesto a precalentar a 200 grados Calor arriba y abajo A ver, con el horno nuevo, lo que hago Tres cosas que he hecho me han salido bien Pues esto seguro que te sale bien Me tiene que salir también bien Y ahora, metemos la bandeja en el horno Y lo dejamos unos 20 minutos A unos 200 grados con calor arriba y abajo Mientras tanto, le vamos echando un ojillo para que no se lo vayan a quemar Porque aunque el horno sea nuevo, yo también no lo conozco Y mientras tanto, vamos preparando la merluza Venga, que te explico lo de la merluza No, esperes este momento porque me acuerdo de encontrar aquí una cosita Ahora estaba yo aquí y le digo Madre, los ajos estos para cuando son Y mírala a ella Ay, los ajos ¿Esto dónde va? Allí con las patatas y las cebollas en el horno Pues eso Es que hacía mucho tiempo que no se me olvidaba nada Sí, no, hacía mucho tiempo El perejil no lo, madre No, el perejil es para otra cosita que ahora le explico Pero el ajo así picadito se mete dentro de la bandeja Sí, sí, se mete en la bandeja Pues le añadimos el ajo también con las patatas y las cebollas Menos más que tengo el pinche que me va avisando Porque si no, se queda la receta sin ajo No, pues parece que no hago nada Pero al menos Sí, sí hace, sí hace Al menos fijarme los errores Ver lo que yo me voy dejando atrás Pues mira, nos ha venido muy bien este pequeño error Porque así hemos olido ya las patatas que vuelven súper bien Estaría empezando a oler muy bien y llevar nada dentro Pues venga, ahora sí, vamos a preparar la merluza Para hacer esta receta La merluza tiene que estar abierta como un libro y sin espinas Por arriba tiene dos trocitos como más gordos Se abren un poquito con el cuchillo y queda perfecta Que esto te lo puede hacer tu pescatero Porque en casa cuesta mucho Y una vez que la tenemos así, la salpimentamos Le ponemos un poquitín de sal y un poquitín de pimienta Y ahora viene mi toque especial Aquí es donde está el perejil Que antes hemos visto en el plato Aquí tengo perejil picado muy chiquitito, muy chiquitito Y el ajo chafado Con el zumo de medio limón Y con esto pinto la merluza Ay, qué susto Susto, susto que te voy a dar Ya está asustado En cuanto que saludo la cámara se asusta ¿Qué susto dices? ¿Y qué va a hacer? Sí, que iba a venir alguien por detrás No, aquí vamos a acabar pillando mosca Me ha pillado Sabía que venía para acá Pero creí que es que venía a hacer algo Bueno, que venía a preguntarte ¿Esto qué es? ¿Es una cosa especial que haces tú? Sí, esto es un trunquito que yo me he sacado de la manga Ah, ya se sacó muchas cosas Para darle un poquito de sabor Lleva ajo chafado El perejil picado muy chiquitito, muy chiquitito Y el zumo de medio limón Pero si lo acabas de decir Sí, pero bueno, lo digo otra vez Es como si me lo explica Como que yo estaba detrás de la cámara Lo explica ahora por si yo no me he pegado Porque aquí de cerca lo pillo mejor Pero chiquilla, si yo estaba allí detrás Ahora estoy aquí delante Pero estaba allí detrás y no he escuchado Esto era barrio sésamo Lejos, cerca Pues eso Pues ahora con esto dice que hay que pintar un poquito la merluza Eso mismo, como si fuera un cuadro Ahora la voy pintando poquito a poco Para que todos los huecos se me vayan quedando cubiertos De la línea este que he preparado ¿Tú sabes que yo me he comprado una brocha Y una paleta de aquellas? No Sí, yo me la he comprado ¿Y qué haces con ella? Pues la verdad es que de momento no Yo lo que me he tenido que comprar Es una espátula nueva Porque la mía se me está rompiendo Tengo un disgusto Un drama, un drama Luego la enseñamos Esto es un drama Tengo un drama yo con mi espátula Desde que he llegado hoy no me has cagado la de eso Pobrecito Y ahora llega el momento de ponerle lo que realmente es el relleno de la merluza Empezamos poniéndole unas láminas de salmón ahumado De manera que se cubra toda entera Y ahora le toca el turno los langostinos Los podemos poner picados muy chiquititos O como los voy a poner yo Chafándolos que quedan perfectos Los voy poniendo en el papel film uno al lado de otro Los tapo con el mismo papel Y le voy dando a golpe hasta crear una lámina muy fina de langostinos Bueno y ahora lo que nos faltaba La señora pegando golpes con el casillo Para que estoy hablando chiquilla Pero yo tengo que dar una paliza a los langostinos Es que vamos esto no es por donde cogerlo Ahora se puede darle golpe con el casillo Tú no tenías un cacharro de esos Sí pero está ahí lo alto y no lo he podido coger Que dice que lo tiene guardado Y que prefiere darle con el casillo No sé donde está pero es que yo no llego Bueno pues eso para los que no tengáis la maza esa Ya sabéis que mi madre por ejemplo Le da golpe con el casillo Hombre también se le puede dar con el rodillo de la de esta No pero a ti te gustaba el casillo Yo el casillo me pongo bien La dejamos dándole golpe hasta que haga la capa fina 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 Esta hasta que no me ponga bien la cabeza loca no para Y una vez tenemos los langostinos bien chafados Los ponemos encima de la merluza Madre y no ha quedado un poquito pobre de gamba Puede ser que haya quedado un poquito impobre Porque yo he pedido 10 y me han puesto 6 Hay 4 gambas que hemos perdido No sabemos donde están Chica pero tú también tienes que estar al tanto De lo que te pone la pescatera Tú no puedes pedir y liarte con el móvil y no estar atenta No Parece que te estoy viendo por un agujerito en el mercado No pero igualmente va a salir Por supuesto Ya lo veas No pero lo decimos porque así vosotras que pongáis 10 gambas Bueno es que luego en el destiran 10 Si en el destiran 10 pero tú has puesto 6 Si pero ya sabéis que hay que poner 10 Pero la gente hace lo que tú dices Pues por eso yo digo que pongan 10 Pues 10 Ella ha puesto 6 pero no ha puesto 10 Y ahora llega el momento de cerrar la melusa La cogemos de un lado y la pasamos hacia el otro Con mucho cuidadito de que no se nos mueva el relleno Y ahora con un hilo de cocina hay que ir atándola poquito a poco Para que quede bien cerrada Y no se nos salga el relleno en el horno Es que me ha dicho tu padre que esto es así Pero yo así no puedo A mí esto se me escapa Lo hago yo Pues tendrás que hacerlo tú Porque a mí esto no se me da Al final me he tenido que poner yo aquí Porque dices que ya no se aclara Jami es solamente hacer un nudo Pero que ya no se aclara Pues nada lo voy haciendo yo Una vez que tenemos la melusa atada La ponemos en la bandeja del horno Sobre las patatas que ya las tenemos hechas Las regamos con el fume de pescado que me había guardado Y antes de meterla La tapo con un papel de plata Porque así el vapor se concentra Y le ayuda a cocerse mejor Y la dejamos así A 200 grados durante 15 minutos Bueno el tiempo no es exacto Y conmigo menos Le vamos echando un ojito Y vamos viendo como va la cosa Una vez que han pasado Los primeros 15 minutos Abrimos el horno Lo destapamos Con un cuchillo Pinchamos la melusa Si vemos que está hecha La sacamos del horno Claro está Y si vemos que no Pues la dejamos otros 15 minutos Que se vaya haciendo Y una vez han pasado Otra vez 15 minutos Ahora ha decidido Que lo quiero poner arriba Para que se gratine un poquito Para que el pescado le quede Un poquitín tostadito Madre ¿Qué estás haciendo? ¿Peleándote con tu horno nuevo? No Con la bandeja Que no me dejaba sacarla Bueno pero la bandeja es del horno Que me ha costado mucho trabajo sacarla Así que con la bandeja Y con el horno me metes Bueno Ahora ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo voy a poner un poquito por arriba Para que se gratine Para que quede el pescado doradito Unos 5 minutos Y lo he subido un poquito más para arriba 5 minutos Un poquito más arriba Y que se gratine Que se dole un poquito Ah por cierto Que le ha quitado también el papel Si no ¿Cómo se me va a gratinar? Bueno Pero es que si no lo dice La gente ya no lo sabe No hombre claro Se me ha olvidado decir Que le quita el papel Si no No se puede gratinar Y una vez ya la tenemos hecha La hemos sacado del horno Pongo la merluza encima de la tabla Con una tijerita Y le voy cortando los hilos De manera que no se me desmonte Esto es trabajo de cirujano De cirujano De cirugía estética Ya está aquí Jajaja Míralo Bueno En cuanto que oliva el pescado Tiene buena pinta Y ahora para servirlo Le hacemos una cama de patatas En la bandeja Y ponemos la merluza encima Y con una cuchara Le pongo un poquito de caldo Del que no ha quedado en la bandeja Por encima de la merluza Y ahora Para que la cosa quede mucho mejor Le vamos a poner un poquito de perejil Por encima Que lo ha picado el niño Super bien Y aquí tenemos ya Nuestra merluza rellena Y ole No es que con este plato Hay que decir Y ole Madre mía que pedazo de plato he preparado hoy Pues pues era la merluza más pequeña que había Pues se cambia casi No nos cabe en el plato Como veis hemos hecho una presentación Con la merluza completa Pero cuando la vayáis a comer La partís claro Aquí tenéis por lo menos Para cuatro o cinco personas Porque entre el pescado Y las patatas Os sale un plato perfecto ¿Quieres decir alguna cosa más especial? Que lo hagan la prueben Y verán que cosa más rica Esto con una cupita de vino blanco Queda muy bien Un ribeiro Bueno ahora viene despierta ella Si el ribeiro va muy bien Pescado Y el blanco pescador Lo que pasa es que el blanco pescador Se sube muy rápido a la azotea Anda Vea que rápido se le sube a la cabeza El vinito Bueno pues si nos queréis decir algo Lo podéis hacer en los comentarios de este vídeo Y si nos queréis seguir por nuestras redes sociales Aquí las tenéis todas Seguidnos Que aunque no nos encontréis Nosotros que estamos ¿Quién dice que no nos vea? Que ahora la gente no nos encuentra madre ¿Cómo que no nos encuentra? Que no nos encuentran Pero cualquiera que nos quiera encontrar Que ponga cocina con mi madre en internet Y salimos nosotros Y sale rápido Sí da igual Donde sea salimos nosotros Allí con nuestra cara Bueno Que se me había olvidado a mí hoy Suscribiros Le dais a la campanita Os llega la receta Y todo perfecto Hoy me lo he dicho Tilin tilin Ah pues también es verdad Tilin tilin Bueno pues hasta aquí ha llegado Nuestra receta de hoy Espero que os guste Besito besito Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho O clica en cualquiera De estas imágenes Y mira nuestras recetas